¡Suscríbete al canal! Con un parche y una cicatriz La maldad en el mundo hay que arrancarla de raíz De una buena película con una mala actriz Déjame volar piola, del tsunami soy la ola Sonando y hace la vidrola Gente enferma, esa no es mi bola No es mi bola, no es mi bola Déjame volar piola, del tsunami soy la ola Sonando y hace la vidrola Gente enferma, no es mi bola No es mi bola, no es mi bola El mundo se basa en dinero y un tubo de caño Prefiero irme a la montaña y vivir ermitaño Despertarse sin saber que día es del año Salirme del sistema y ahí mismo prendo un caño Vía alternativa para estar tranquilo Segregación social como un abuelo en un asilo No soy música consciente, yo soy rap de tino El sistema una copa rota, la población el vino Déjame volar piola, del tsunami soy la ola Sonando y hace la vidrola Gente enferma, no es mi bola No es mi bola, no es mi bola Déjame volar piola, del tsunami soy la ola Sonando y hace la vidrola Gente enferma, no es mi bola No es mi bola, no es mi bola musica musica Gracias por ver el video.